Para liberar a un peligroso reo, nosotros lo mencionábamos, Francia se mantiene bajo estado de alerta máxima, alerta roja de hecho. Sujetos encapuchados atacaron un furgón de la penitenciaría para liberar a un traficante de drogas que viajaba en su interior. Una emboscada que provocó la muerte de dos guardias de prisión y dejó varios heridos. Pero ojo con esto, porque es un incidente que pone en alerta no solamente a las autoridades francesas, sino que a las autoridades europeas. Ante el incremento de ataques y que involucran bandas delictuales, el crimen organizado en el viejo continente. Pero bueno, para más detalles vamos a tomar contacto de inmediato con Pilar Lizana, experta en crimen organizado. ¿Cómo estás Pilar? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno Pilar, con tu expertise queremos que nos cuentes y que consideras que lo que ocurrió el día de ayer en Francia es algo inédito. En el sentido de que atacaron un furgón penitenciario, mataron a dos agentes gendarmes, podríamos decir. Y la verdad es que eso es algo que no ocurría por lo menos de los años 92, si mal no recuerdo decir, hace más de 30 años que ocurría un incidente de esta envergadura, ¿no? Sí, efectivamente, y lo que estamos viendo hoy día en Europa y, bueno, Francia, que nos sorprendió hace ya unas semanas atrás con lo que sucedió en Marsella y cuando el presidente francés declara este esfuerzo que está haciendo el Estado para combatir el narco. Además de Francia también tenemos el caso de Suecia, que tiene problemas con pandillas, con violencia, que hace unos meses atrás nos enteramos de que estaban desplegando militares en las calles para combatir esa violencia. También conocemos lo que pasa en el puerto de Rotterdam con el narcotráfico, lo que vive España y así muchos países europeos hoy día están viendo un aumento de la violencia. Quizás si nosotros vamos a las cifras y lo comparamos con lo que sucede acá en América Latina, podríamos decir que de todas maneras son cifras bastante menores, pero para ellos son cambios importantes. El año 2022 fue un cambio importante para Suecia, por ejemplo, y en general esto está teniendo que ver con narcotráfico, con grupos de narcotráfico que operan en estos países, pero que no solamente son locales, son grupos que operan a nivel europeo y también más allá de Europa, porque por supuesto que el producto principal de droga viene de América Latina. América Latina es un continente donde se produce mucha droga, somos conocidos por grandes carteles de narcotráfico transnacional que operan acá, pero que nacen en América Latina y que en general van a buscar mercados. ¿Y dónde están esos mercados? Esos mercados están en Europa y están en Asia principalmente, porque si lo vemos en el caso específico de la cocaína, es ahí donde está el valor más alto de esta droga. Por eso estamos viendo un poco este auge de violencia que se da también en el marco de que hay distintos grupos operando y compitiendo por esos mercados. Cuando se genera esa competencia vemos el aumento de violencia que tanto preocupa a Europa, que no se caracterizaba principalmente porque estemos conversando por violencia asociada a crimen. Más que nada durante los últimos años lo que nosotros conversábamos en Europa tenía mucho que ver con acciones terroristas y grupos terroristas que eran su principal amenaza. En ese sentido, Pilar, ¿cuál podría ser entonces el mayor desafío en materia de seguridad para Francia para enfocarnos por un momentito en esto y después pasamos al resto de Europa? Considerando que, ojo, en más o menos un mes se van a llevar a cabo también los juegos muy importantes también en París y la verdad es que se han estado realizando distintos operativos de seguridad, de prevención, medidas preventivas, por supuesto. Y el tema de Marsella, Marsella se ha convertido también en un foco de la violencia donde ni siquiera es con el terrorismo sino que es el enfrentamiento de las bandas criminales que ya a esta altura son locales. Claro, bueno, lo que pasa en Marsella es que estamos teniendo alta competitividad de bandas criminales locales, como bien decías tú, y la manera de eliminar esa competencia en el mundo criminal es con mucha violencia y buscando, como su palabra lo dice, eliminar esa competencia. Y en el caso de Francia en particular, los Juegos Olímpicos que vienen pronto son un tremendo desafío porque también, así como es una gran oportunidad para el turismo y para posicionar a Francia en el mundo desde una perspectiva distinta, también lo que sucede con este tipo de eventos tan masivos es que llega mucha gente, se amplía el mercado de consumidores, por ejemplo, en caso de narcotráfico y muchas organizaciones de narcotráfico que se dedican a distribuir la droga en Europa pueden estar mirando Francia en este caso en particular por lo que los Juegos Olímpicos puedan significar. Pero no solamente tenemos que mirarlo en la coyuntura de estos Juegos Olímpicos sino que tenemos que mirarlo también en lo que puede ir pasando a largo plazo y esto nos está hablando de una evolución del contexto criminal europeo en el caso que estamos conversando ahora que es el francés que preocuparía y por eso también el presidente ha sido tan duro en condenar y eso es sumamente importante porque el Estado tiene que ser muy enfático en el combate contra el narcotráfico. Otros países europeos, como tú mencionabas al principio, que decían no lo vemos desde los 90 efectivamente en Italia al principio de los 90 vimos casos bastante impactantes con muertes de jueces antimafia que derivaron en generar legislación y después por mucho tiempo se comentó esta política carcelaria que tienen ellos a raíz de esto Son desafíos que son permanentes, no necesariamente porque hayamos tenido mucho tiempo este asunto de seguridad asociado al crimen más bien más bajo en una actividad menor o menos protagonista no significa que no está ahí en general en Europa siempre ha sido un mercado súper relevante para el tráfico de drogas hoy día en particular el precio del kilo de coca en Europa está bastante atractivo en torno a los 70.000 y 80.000 dólares el precio en Estados Unidos ha bajado también entonces eso posiciona a Europa en un lugar atractivo para quienes se dedican a traficar drogas Ahora Pilar, ¿cuál es el modo superandi que se utiliza, podríamos decir, de manera más predominante en Europa? Por ejemplo, en Latinoamérica se utiliza que los centros de comando realmente principalmente están en las cárceles como lo hemos visto en las bandas criminales de Ecuador pero en el caso de Europa, porque existe también varios vínculos con las distintas mafias la mafia albanesa, la mafia también de Rumania es decir, ¿cómo funciona ahí? porque es un poco más distinto me imagino yo que con las de Latinoamérica Sí, lo que pasa es que en el caso de Latinoamérica en particular en general tenemos grandes carteles que nacen en los sistemas penitenciarios y eso es porque en América Latina tenemos una debilidad estatal importante el estado de derecho es mucho más débil en América Latina que en Europa entonces probablemente en Europa no vamos a ver situaciones como la de Ecuador o como la del primer comando de la capital de estos brasileros dentro del sistema penitenciario de Sao Paulo pero sí lo que podemos ver en Europa son grupos criminales de distintos niveles porque esto también funciona por niveles tú mencionas a la mafia albanesa bueno, la cosa nostra en Italia sigue presente de alguna manera unos años atrás detuvieron a un histórico líder pero son mafias que van operando de manera distinta porque de todas maneras han penetrado al estado y existe corrupción si no, no podrían estar funcionando pero es un estado mucho más fuerte entonces no vamos a ver centros de operaciones tal vez tan potentes como lo que hay acá y asociado a violencia tan impresionante como la que pasa en América Latina pero lo que sí podemos ver en Europa son redes de narcotráfico a lo largo del continente que conectan distintos tipos de grupos criminales liderados por alguna mafia ya más grande, con más poder que se dedican a llegar con el producto final a los mercados ahora en este momento estamos hablando de droga pero en Europa también existe un problema de tráfico de armas porque cuando hablamos de crimen organizado estamos necesariamente hablando de tráfico de armas y de acceso a armas porque ellos utilizan esa herramienta también tenemos un tema con el tráfico y la trata de personas en ciertas partes de Europa entonces en general Europa tiene actividades asociadas al crimen organizado que de todas maneras se van a manifestar distinto a lo que sucede en América Latina porque el estado es más fuerte en Europa vemos, en el caso francés vemos a un presidente empoderado declarando al crimen organizado como una amenaza importante con un mensaje duro en el fondo enfrentando esta amenaza diciendo que no se va a dejar que avance en el caso de Suecia vemos también un gobierno que despliega militares en las ciudades para combatir esta amenaza entonces tenemos un estado que funciona distinto y eso necesariamente los va a hacer funcionar distinto y también ellos se incorporan no es que sea un crimen organizado especialmente europeo ellos se van a incorporar a las redes de crimen organizado global a través de tráfico de drogas que sin duda es el más lucrativo y es el que nos toca mucho más a nosotros porque es lo que tenemos acá en América Latina con estos grandes carteles que son los que llevan finalmente la droga a Europa y a Asia pero también ellos tienen otros desafíos y en el caso de Suecia se ha comentado mucho la relación que puede existir con los flujos migratorios que se transforman en una oportunidad para que llegue el crimen organizado y en el fondo siga desafiando a los estados pero ya el hecho de que esos estados estén mucho más consolidados estén más fuertes que los estados latinoamericanos obliga al crimen organizado a operar distinto y a organizarse distinto también así es, bueno Pilar Lizana, experta en el crimen organizado muchísimas gracias por esta interesantísima conversación que estés muy bien que estés muy bien chau chau